Ok, buenas tardes, bienvenidos todos. Esta es la sección 255 con el doctor Carlos Simón Duque, cirujano de cabeza y cuello que nos comparte su presentación desde Colombia. Tenemos aquí también a Claudia Figueroa de Amecat, México. Así que les doy la bienvenida y les permito la pantalla para que se presenten, por favor. Muchas gracias, Damaris. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Figueroa, soy presidenta y fundadora de Amecat, la Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides en México. Y estamos muy contentos de estar aquí con el doctor Carlos Simón Duque para presentar una ponencia en español sobre cáncer de tiroides. El doctor Carlos Simón Duque es fellow de cirugía de cabeza y cuello de la Universidad de Miami. Es cirujano de cabeza y cuello del Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, Colombia. Y es también autor del libro Uy, tengo cáncer de tiroides. El doctor Carlos Simón siempre está con los pacientes apoyándonos y le queremos agradecer siempre el apoyo con todos los pacientes de México y toda Latinoamérica. Yo voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo ahí? Sí. Ah, bueno. Entonces, sí, soy Carlos Simón Duque, soy cirujano de cabeza y cuello de la Universidad de Miami. Trabajo en Medellín, Colombia, como cirujano de cabeza y cuello en un hospital grande, de los más grandes del país, que se llama el Palo Otón Uribe. Y además, me gusta mucho este tema de cáncer de tiroides y manejo con los pacientes. Mi mamá, de hecho, tuvo cáncer de tiroides, no murió de esa enfermedad, pero sí tuvo enfermedad por mucho tiempo, sin que se manifestara afortunadamente. A mí me gusta mucho el tema, tanto que he escrito textos a este respecto y me apasiona mucho ver esto como tal. Esto es yo. A veces doy cursos de, debo decir que doy cursos de neuromonitorización en cirugía de tiroides, porque con el patrocinio de Medtronic, procurando hacer que una técnica que uso en cirugía se haga más universal y los cirujanos puedan usarla para preservar los nervios de la voz en los pacientes, particularmente en cirugía de tiroides. Pero esto no influye para nada. Esta conferencia lo digo porque voy a mencionar la tecnología momentico al final. Entonces, debo a las gracias a Taika por permitirnos este espacio en Latinoamérica, en español, a Gary Bloom, el CEO de Taika. A Claudia de Amecat, de México, siempre está pendiente de esto, igual que a Maris. De verdad que muchas gracias. Y a quienes estén conectados hoy en sus países, espero que todos estén bien y disfrutando de un descanso, pero sobre todo bien de salud en esta época difícil de COVID. Voy a hacer una presentación un poco corta, simplemente voy a hablar algo de introducción de cáncer de tiroides, anatomía un poquito, una revisión, breve revisión de la historia de la enfermedad y de la cirugía de tiroides. Si uno no conoce muchas de estas cosas, a veces no entiende finalmente cómo se llegó a ellas. Tipos de cáncer de tiroides, someramente el diagnóstico cirugía y las complicaciones como tal. Hay que dejar algo claro y sí me parece que es muy importante, porque por muchas épocas, muchos décadas, diría yo, la gente le decía, no, tiene un cáncer de tiroides, no tiene ningún problema, dé gracias. Algunos dicen gracias a Dios que le dio este tumor y no otro. Y una realidad, nadie quiere tener un cáncer, sea un cáncer como este que tiene un pronóstico relativamente muy bueno, no digo relativamente, sino excelente. Más del 98% de los pacientes tienen una sobrevida más de 5 años, según los datos del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos al año pasado, luego eso, a comparación de otras lesiones tumorales del cuerpo humano, es muy bueno. Pero sin embargo, repito, no hay cáncer bueno. Este es el testimonio de una periodista en Estados Unidos que le dio cáncer, el primero que le dijo a su cirujano de gracias que le dio esto, cosa que es difícil. Este es un libro que escribió, creo que una paciente finlandesa, en la cual el libro, ella tuvo desafortunadamente, pues en el momento de tener esto, perdió su mamá, en fin, y inmediatamente le dio cáncer de tiroides, pero también tuvo el mismo problema de encontrarse que le dijeran que tuvo un cáncer de tiroides. Entonces, ella es una narrativa de su vida. En este libro, diciendo que no hay cáncer de tiroides, igual hay otros ejemplos como este, repito la verdad, que no hay y nadie quiere tener un cáncer, a fin de cuentas. Esa es la discusión, punto, fin de ella. Entonces, en términos generales, como les dije ahorita, el cáncer de tiroides tiene un pronóstico muy bueno. Repito que hay un Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos que tiene muy buena estadística y hasta el año pasado era 98%. Estaba en 95% y en la asignación de la evaluación de lo que se hizo encontró que estaba 98%. Desafortunadamente, se han los tumores un poquitico más agresivos, pero en general es un muy buen pronóstico, sin que esto lo haga un buen cáncer. Repito que no quiero ser reiterativo, pero esto es usualmente que dicen. A veces sí hay que tener en cuenta que aún la mortalidad es muy baja, 98% de supervivencia. Algunos pacientes, dependiendo del tipo de tumor que tengan, de qué tan avanzado estaba, puede que hagan eventualmente una recorrencia, es decir, que el tumor vuelva al punto donde estaba anteriormente, o en el cuello o en la región del mediastino, que es esta parte aquí. Voy a desabrochar un poco mi camisa. Esta parte del mediastino ya la voy a ver enseguida en la anatomía y pueden eventualmente tener otra de este tumor que requiera tratamiento como tal, quirúrgico y yodo eventualmente. Y repito que hay dos formas de cáncer de tiroides que no tienen tan buen pronóstico, el cáncer medular y el cáncer, el cual desafortunadamente en sus estadios más avanzados es de infiltramiento, pero para estadios iniciales, tumores muy pequeños, el pronóstico es muy bueno. Y hay una forma que se llama el carcinoma anaplásico, el cual desgraciadamente tiene muy mal pronóstico, sobrevida seis meses menos del 2%, lo cual sí es difícil. Hasta hace poco no había tratamiento para esta entidad. Ya hoy afortunadamente están saliendo unos medicamentos que tienen que ver con el, cómo combatir este problema, pero aún su costo es muy exagerado y está muy limitado porque las investigaciones apenas van en camino. Entonces, un poquitico de la anatomía no va a entrar en todo, este es el cuello regularmente de cualquier paciente, el esternocleino mastoideo, perdón, en azul la vena yugular, este es el nervio vago, el blanquito que ven acá, que tiene que ver con la voz y que aquí abajo en el toro da una ranita que sube y origina este nervio, que se llama el nervio recurrente, el cual es importante tener porque su cirujano lo puede eventualmente afectar si no lo cuida y lo identifica como tal. Está la tiroides, la laringe, estas glándulitas, estas cositas aquí como pequeñas lentejas, son las paratiroides que generalmente se localizan más posterior y este es el tórax de aquí, la parte del esófago en un poco más rojo y la tráquea como tal. Simplemente quiero mostrar una visión de las cuales tienen el cirujano al momento de este paciente que tiene un nódulo tiroideo izquierdo, en este punto está la pinza que está retrayendo este nódulo tiroideo para uno poder observar la tráquea, esta es la parte del tórax del paciente, esta es la parte de la cabeza, aquí vienen los vasos que mostré ahorita, la yugular y la carótida, este es el nervio que les hacía ahora mención, es el nervio recurrente, está más grueso de lo regular porque uno simplemente para efectos de ilustración tiene a veces una pequeña ramita que da inervación sensitiva al esófago y esta glandulita que está acá, de la que les mostraba ahora que se veía como morada, que corresponde a una glándula para ti, que tiene que ver con el calcio como tal. Por ciclo la cirugía de cáncer de tiroides o de cualquier forma de lesión de tiroides estaba relegada porque hay mucho dolor, sangrado, más de 60% de los pacientes se murían por sangrado, infección y muerte como ya dije como tal. Simplemente esto me gusta recordar un poco la historia, pero este fue un cirujano árabe que vivía en la región andaluza de España, en Córdoba, fue el primer en acreditar una tiroidectomía total en un paciente, aparentemente le fue bien. La historia de este cirujano es muy bonita, está en un libro escrito como tal. Estas son las diferentes formas en las cuales se hacía abordaje de la cirugía de tiroides hasta circular, lo cual era un error, pero uno no sabe cómo eran en otras circunstancias los procedimientos quirúrgicos para finalmente terminar en esta incisión, en este punto cervical, horizontal, un poquitico curva, pero simplemente es eso. Y demos también muchos de estos adelantos al doctor Kocher, un cirujano austríaco que bajó la mortalidad de la enfermedad de casi un 70, 80% a casi un 15, 20% ya en el momento que había entrado como tal la anestesia. Y sin lugar a dudas también el doctor Alex Fleming, quien inventó los antibióticos, la parte de penicilina y logró que se desarrollara una avance importante en el empleo de los pacientes como tal. Entonces vamos a hablar un poquitico de cáncer de tiroides. Hay dos formas bien diferenciadas y más diferenciadas. Aquí, disculpa, me quedo en este punto, que son dos formas bien diferenciadas. Papilar, el cual es el más común. Tienen pronóstico excelente. La mayoría de las veces los pacientes no van a morir de esta enfermedad, salvo que tengan mucha enfermedad y aún así hay mucho para hacerse. Y hay veces en los pacientes que tienen enfermedades un poquitico más complicadas cuando corresponden a cáncer papilar, variedad de células claras, altas, columna, etcétera. Pero aún así estos pacientes tienen muy buen pronóstico. Y se disemina el cuello, básicamente los ganglios, eventualmente el pulmón. Y la segunda forma de cáncer bien diferenciado es folicular, que es un poquitico más raro, no tan frecuente como el papilar. A veces puede dar metástasis a los huesos o al pulmón. Y básicamente es un poquitico más difícil de tratar, pero aún así se conservan el grupo bien diferenciados y su pronóstico en general es bueno. Y lo más diferenciado, los cuales ya hice referencia al medular, que tiene un pronóstico que se logra diagnosticar en tiempo muy inicial y era en la plástica, el cual ya lo mencioné, que tiene un pronóstico muy malo. Aquí quiero hacer una, no sé cómo serán sus países o en sus ciudades de origen. Es diferente de tener el estadiaje para cáncer de tiroides a la clasificación de Betesda. Esto simplemente para darle 10 segunditos a esto, el estadiaje es para todas las formas de cáncer de tiroides, aunque hay una, de cáncer del cuerpo, aunque hay unas formas de cáncer que no tienen, siguen esta clasificación, pero el estadiaje va de 1, tumor pequeño, a 4, tumor muy grande, metástasis, en fin, en la medida que me avanzo más, me subo más en el estadiaje, puedo tener más tumor y más riesgo eventualmente de morir, algunas cosas. A diferencia de la clasificación de Betesda, que es una clasificación llevada a cabo en un consenso de médicos que tienen que ver con tiroides para definir si un paciente tiene o no tiene cáncer, independiente de que éste sea pequeño o grande, ¿hay cáncer o no hay cáncer? Entonces, tener en cuenta eso, porque muchos pacientes llegan donde uno con un Betesda 4, lo cual no es cáncer, y el médico, el internista inclusive, de hecho, que tiene una neoplasa follicular de cáncer, eso no es cáncer, el riesgo de tener cáncer en una neoplasa follicular Betesda 4 es menos del 20%. Entonces, tener en cuenta esto como tal. El tratamiento de cáncer de tiroides, para que entremos un poquitico ya en materia, es básicamente, no es del cirujano, pero en la medida que esto ha pasado con el tiempo, también se han involucrado el endocrino, el médico nuclear, el radiólogo, sin lugar a dudas, hay un gran avance hoy día en las imaginologías, sobre todo enfermedades tumorales tan pequeñas, tumores de 4, 5 milímetros que se ven y se toman biopsia en positivos, y sin lugar a dudas, tiene mucho que ver familia, amigos, asociaciones de pacientes como las de Honduras, las de Amecat, de Claudia, y de Amaris como tal. Entonces, a veces la pregunta es, ¿yo me tengo que operar siempre? La verdad, hasta el 2010 sí, y estamos hablando aquí ya, en este momento, cáncer bien diferenciado papilar. Hasta el 2010, todo paciente que llevaba con un cáncer de tiroides iba prácticamente para tiroidectomía total, sacar todas sus tiroides, y eventualmente tener yodo. Eso cambió con una serie de estudios que se hicieron en Japón, secundados por otros investigadores, y ya para pacientes con cáncer bien diferenciado, repito que va únicamente a hablar de este instrumento, de tiroides papilar o folicular, con tumores de venus de un centímetro, 7, 8 milímetros, no localizados en la parte posterior de la tiroides, ni cerca de la tráctica donde está el nervio de la voz. Esos pacientes, dependiendo del paciente, donde vivía el paciente, se pueden seguir sin tener que tener la necesidad eventual de esperarlos de una vez. Esto porque se da cuenta, y volviendo a la parte de no hay cáncer bueno, el cáncer de tiroides papilar bien diferenciado, tiene muy buen pronóstico, y su crecimiento es muy lento. Entonces, basado en eso, se ha podido llegar a cabo eso. Entonces, en algunos países, Japón y Estados Unidos, esta conducta se está haciendo con buenos resultados. Sin embargo, es un problema, porque para los pacientes que viven en Latinoamérica, los cuales tienen un presupuesto familiar o económico difícil de llevar a cabo, viven lejos del área de influencia del cirujano o el endocrino, para que lo estén viendo, hay que tomarse un examen regularmente. Si es más difícil, en todo esto, eso tiene que considerarse un médico al momento de definir qué hacer. Si me opero, no me opero, o me sigo, no me sigo, pero tener en cuenta esta cosa, porque es importante como tal. Este es un paciente con la única foto que tengo de cirugía, me disculpan, un pequeño paciente con un carcinoma micropapilar de este punto en el lóbulo tiródeo derecho que no mide más de 8 milímetros, este paciente, tomé la foto básicamente por esto, pero este paciente, sin lugar a dudas, si no hubiera, este paciente ya tenía un tumor en el lado derecho, pero tomé esta foto del lado izquierdo donde tenía ese micropapilar pequeño. Si únicamente hubiera tenido este nódulo, el paciente probablemente no hubiera tenido que operarse o eventualmente operarse. Repito que eso es una decisión personal, el paciente tiene que estar seguro de que quiere seguir y llevar a cabo el seguimiento como tal. A veces me preguntan ahí, le preguntan a los cirujanos, pero doctor, ese nódulo que acabo de ver, este que usted me está mostrando aquí, porque más bien, no será que me lo puede quitar solamente y se me remueve solamente el cáncer. Hagan en cuenta que este es el nódulo tiródeo izquierdo de ese paciente, perdón, derecho en este paciente, tiene ese nódulo que le mostré, cáncer papilar de 8 milímetros y entonces este es el cáncer que tiene, no mide más de 8 milímetros si yo voy a cirugía y hago esto, vamos a ver, le quedaría por fuera esto, esta pala, esta eléctrica, esto indica que el tumor no lo resequé totalmente, sino que me quedaron unas raíces, como llaman eventualmente la expresión del tumor y eventualmente ese tumor. Entonces, la mínima cirugía que se pudiera hacer en este paciente que vimos ahora, me vuelvo un segundo, en este, es una mitiroidectomía, de acuerdo, no se puede sacar únicamente el nódulo para que me quede la función de la tiroides. Y la cirugía tiene que ver, si es un diagnóstico nuevo o si es recurrencia, si es recurrencia, eventualmente tendremos que ver dónde está, en qué punto está, qué tan grande es, si es susceptibilidad de tratarse, de operarse, generalmente por lo regular, así es. Sobre todo, si recogen en forma temprana, aquí me adelanto al seguimiento, simplemente para decir que tengan en cuenta después de operarse los pacientes que deben seguir su tratamiento y su conducta y su observación temoral con su cirujano o el endocrino para estar pendiente y que tengan una recurrencia sin nada a tener diagnosticada rápidamente, perdón. Emitiroidectomía y tiroidectomía total, disección medastinal o disección de cuello, vamos a ver un poquitico de esto. Emitiroidectomía es simplemente remover un lado de la tiroides donde está afectado. Como le digo, hace tiempo, hasta el 2010 o un poco antes, solamente se hacía tiroidectomía total, pero si ese paciente que le mostré con ese pequeño nódito en el lóbulo izquierdo de 6, 8 milímetros no necesariamente tiene que haber tiroidectomía total, salvo que el cirujano en su procedimiento encuentre que tiene un ganglio o que eso se pega al músculo que tiene que ver con la tiroides u otras cosas, pero si eso solamente es un tumor anterior, no se pega nada, no hay ganglios, ese paciente puede tener hoy necesariamente una hemitiroidectomía, sacar solamente la tiroides derecha y no toda la tiroides y puede preservar, además de su función, de gran parte su función tiroidea no pone en riesgo los nervios de la voz ni la glándula de cálcio. A veces está limitado tumores de menos de 1 o 2 centímetros, calcinoma papilar o felicular, hay quienes suben esta consideración hasta 4 centímetros y la verdad con eso sí no creería, no soy muy ferviente creyente de 4 centímetros con un cáncer de tiroides, la verdad, y que no se encuentre en un hallazgo no se percibió en cirugía, algo que no me esperaba como cirujano. Y tiroidectomía total versus semitiroidectomía, repito que si un paciente me llega hoy con un tumor de 4 centímetros, yo le hago una tiroidectomía total y muchos cirujanos con los cuales también comparto están totalmente de acuerdo. La tiroidectomía total se hace para tumores de tipo muy agresivos, tumores mayores de 4 centímetros o 3 centímetros, en fin, la verdad, se encuentran unos ganglios porque eso va a definir que el paciente posteriormente requerirá un medicina en ese momento y además requerirá yo porque ese tratamiento habrá que complementarlo como tal. Quiero entrar un poquitico aquí en la parte de quirúrgica final, estas son unas gráficas que están en este sitio del Instituto Nacional de Cáncer, son libres, pero sí prefiero y creo que es normal dar el crédito a ellos. Este es un paciente ya vemos la anatomía un poquitico, la laringe y la tiroides en este sitio con el nervio recorrente derecho, nervio recorrente izquierdo y aquí vemos las paratiroides, vemos el dorso de las tiroides en las cuales se alojan aquí atrás de esta glándula se aloja la paratiroides de esas 4 que se ven ahí en ese punto. Este es, por ejemplo, un tumor de 2 centímetros que parece, aquí lo llaman una frutrometría, 2 centímetros más o menos lo que mide un maní más o menos, un poco menos, este paciente sería candidato para una de mi tiroidectomía, repito, si no se encontrase nada más en mi tiroidectomía, pero ponga que estuviera enfermada en este sitio o un ganglio, ese paciente requeriría también una tiroidectomía total porque ese hallazgo importa y es importante para tener en cuenta el tratamiento posterior si eventualmente requeriría yodo. El paciente que se haga mi tiroidectomía no va a recibir yodo, ¿de acuerdo? Este paciente que tiene un tumor que se le está pegando este músculo que ahora vimos se le está neoclado más tu dedo o le está pegando o tienes un tumor mucho de dos centímetros que pudiera eventualmente tener adenopatías como este tumor acá. Vemos esta cadena de adenopatías con este tumor aquí y con adenopatías positivas tanto en el cuello como en el medestino. Será una disección medestinal que sería sacar todos estos ganglios de acá o de cuello sacar todos estos subganglios y yo lo voy a arrepentir un poquito. Básicamente esto la disección medestinal corresponde a lo que usted ve en el morado este paciente tiene este tumor pequeño no voy a entrar en la clasificación de los tumores de tiroides porque no es importante dependiendo del tamaño un T2 un tumor de 2 y 4 centímetros pero si este paciente tuviese en este punto este ganglio indicaría o este aquí hay que sacar resecar todos estos ganglios a fin de evitar que tenga problema y si se encuentra que tiene anopatías en el cuello como este paciente acá en este sitio también hay que sacar toda esta cadena ganglional a fin de salir adelante la enfermedad y que con el tiempo no haga una recurrencia o una persistencia de enfermedad en ese sitio esta es la incisión clásica de la tiroides hay otras formas que se hacen por la axila esta es la incisión clásica la axila en el pezón de las mujeres esto tiene mucho que ver sobre todo en la parte de Asia con robot o sin robot el costo aumenta sin lugar a dudas requiere uno mucho entrenamiento y no es fácil y tiene un costo elevado como tal esta es biandoscópica aquí la flecha marca esta es una cándula de succión y esta flecha marca el envío recurrente de la voz izquierda como tal o a través del pezón en la mujer en la axila paranoia cicatriz yo esta parte lo llaman mínimamente invasiva yo creo que es altamente invasivo porque tener cuatro cámaras y equipos de forceps aquí me parece que es demasiado pero se hace algunos pacientes lo toman o esta aquí es un poco más nueva que es a través del labio si seca todo todas tienen el sentido todas tienen básicamente la misma indicación si seca la tiroides inclusive se puede hacer también por un abordaje tipo rítido plástico para el estiramiento de cara requiere mucho entrenamiento y equipo grande y dura mucho más tiempo más rato la cirugía como tal para mí la verdad estas técnicas cada cual verá si las uso pero no son de mi agrado la verdad en cuanto a complicaciones básicamente pongo la foto del señor Bill Gates no porque ni quiero faltarlo al respeto nunca por Dios sino simplemente van a ir a cirugía con el mejor cirugano del mundo y el señor Bill Gates nunca tendrá una cuerda vocal paralizada nunca tendrá un paciente con disfonía ni nunca tendrá una hematoma ¿por qué? porque él no opera cada actividad en la vida que hagamos tiene que ver con un riesgo ¿de acuerdo? salir ahora en la calle si una mascarilla es un riesgo en la parte de COVID entonces no me quiero justificar como cirujano simplemente para decir que uno muchas veces procura y siempre lo hago siempre no tener un riesgo pero a veces hay inevitables que encuentra uno en el transcurso de la cirugía que incluso muchas veces el paciente ni sabe un problema de coagulación que uno no encontró como tal es básicamente complicaciones infecciones reacciones alérgicas sangrado hematoma disfonía ronquera polución de nervios de la voz la unilateral menos del 2% dependiendo quién opere si la lesión es bilateral en cirugía esa es una cosa grave porque se afectan ambos nervios de la voz y las cuerdas no se mueven entonces quedan en esta posición el paciente se obstruye hay que hacer una tracostomía o a veces se afectan las glándulas que le mostré ahorita las del calcio se produce un hipoparatiroidismo bajan las paratiroides y el paciente tiene que tomar el calcio por ahí unos 8 o 10 días dependiendo de la severidad del cuadro como tal hablar un poquitico monitoreo como le digo simplemente en algunas cirugías de mucho volumen tumoral se usa yo particularmente lo uso de los pacientes pero entiendo que algunos cirujanos no están muy a gusto con la tecnología sin embargo me parece que hay que seguir el gol estándar o la regla de oro hoy en cirugía se encuentra el nervio de la voz y secarlo y llevarlo a bien recaudo libre de acuerdo integral lo que pasa es que el monitor de nervio además decirle que está íntegro también le permite a uno decir que está funcional de acuerdo entonces es importante una cosa es ver el cable el nervio que funciona que está ahí presente sin traumatismo otra cosa es ver que yo lo estimule con un poco de energía y que funcione y que tramite esa energía entonces esta es desde 1938 la regla de oro es encontrar el nervio la voz este para seguirlo y preservarlo pero hoy en día está también la tecnología que permite saber si además de que quedó preservado quedó funcional son algunas indicaciones de la cirugía como tal con monitoreo para mí cada cirujano podrá decir si tiene un tomo muy pequeño quizá no lo use pero para mí una una indicación muy importante es que cuando el paciente tenga una recurrencia sobre todo en la parte del lecho donde el nervio está ese paciente tiene que ir con monitor de nervio porque el cirujano va a encontrar un lecho o un área donde ya estuvo alguien totalmente infidrosa y no va a ser fácil encontrar límites anatómicos que le llegan o no donde está el nervio como tal es lo mismo que si usted entra en una recurrencia en esto en esta caverna que corresponde a las cavernas cerca cerca a Taxo Taxo Claude la conoce más que yo Cacahuamilpa si usted entra sin una linterna o un alumbrado seguramente si entra así se va a encontrar y se va a caer pero si usted entra a una recurrencia con monitor de nervio que es la luz va a poder encontrar el pasaje por donde va a seguir y encontrar el nervio el nervio puede estar acá pero usted lo va a encontrar con el monitor de nervio es una guía simplemente es esto el monitor con el nervio recurrente lo va encontrando y aquí entra y esto es como finalmente es eso se estimula acá este es el vago y aquí la cuerda moviéndose como tal esto es lo que se observa en el paciente este paciente empezó muy bien la cirugía con 640 tiene un tumor izquierdo pero tenía tanta enfermedad tumoral en los ganglios adhéroes del nervio que cuando terminé la cirugía y antes de pasar al otro lado estimulé ese nervio yo me encontré con esta cifra se redujo tanto el trauma que hice yo y créanme que no lo corté ni lo pincé ni lo quemé fue tanto el trauma manipulando lo que el nervio se afectó entonces decidí en ese paciente no ser el otro lado esperé dos meses que ese nervio se recupera como se recuperó y posteriormente completé la cirugía el paciente tuvo su llevo reactivo en otras circunstancias y no tener la tecnología hubiera pensado que el paciente estaba muy bien ese nervio simplemente pasaba al otro lado y si hubiera ocurrido que eventualmente daño también ese nervio lo afectó en ese momento temporalmente el paciente tiene una parálisis bilateral de cuerdas y requiere una tracostomía afortunadamente eso no pasó gracias a la tecnología esto simplemente como pasa es un tubo que tiene unos electrodos incorporados un estímulo y el estímulo llega acá estimula el nervio y el nervio hace que las cuerdas se contraigan y esto simplemente le dice en un aparato cómo está el nervio básicamente y finalmente falta el sigue el tratamiento con yodo reactivo el cual sí sé que hay muchas conferencias algunas muchas en inglés afortunadamente pero hoy en día tampoco todos los pacientes van a yodo reactivo pacientes con tumores de 1 o 2 centímetros sin otra manifestación así si hayan recibido tiroidectomia total ya quedaron listos tampoco el yodo reactivo para todo el mundo del día anteriormente hasta pacientes con 4 o 5 milímetros que antes de papilar les daban yodo muchas gracias a todos voy a dejar de compartir gracias bueno ahora vamos a leer algunas preguntas muchas gracias doctor como siempre sus presentaciones claras con un lenguaje comprensible tanto para el paciente como para el médico lo cual agradecemos mucho nosotros los pacientes en todos los países de latinoamérica porque muchos médicos como usted están haciendo la experiencia educándonos en este tema que es tan importante porque no podemos ser pacientes y vivir en la ignorancia del tema Claudia no sé si tienes alguna pregunta del chat mientras Claudia lee la pregunta me gustaría hacerle alguna pregunta esta pregunta que tenemos de otro chat y nos dice una paciente le preocupa que al hacer emitir emitir tiroidectomía en el futuro tenga cáncer de tiroides en el óvulo que queda funcional que experiencia tiene usted respecto a este tema alguna hay algún estudio que claro claro como no yo también era de los que pues uno se va montando perdón lo pongo así en la medida que las montando en el caballito o en el carro en el cual las ideas y las cosas que se prueban van entonces si hasta hace 15 años todo paciente iba con tiroidectomía total y yo si tuviera 4 o 5 milímetros como uno pregunta esta paciente esta asistente hoy en día uno puede hacer emitir tiroidectomías sabiendo que el lado contralateral no tiene enfermedad que el cirujano mientras está haciendo el procedimiento no encontró ninguna lesión y que el paciente comprende que tiene que seguir un seguimiento posterior el hecho que la década ha hecho una tiroidectomía total perdón emitir tiroidectomía me disculpo emitir tiroidectomía pronóbulo de 6-7 milímetros o de 1.2 centímetros que dio cáncer papilar de tiroides no indica y que no tenga yodo no indica que no tuvo cáncer tuvo cáncer de tiroides pero afortunadamente hoy con los seguimientos que se han hecho nos dimos cuenta que ese tratamiento que le hicieron una emitir tiroidectomía y no una tiroidectomía total es suficiente repito no indica que no tuvo cáncer tuvo cáncer entonces que tiene que hacer se tiene que hacer una eco eventualmente cada 6-8 meses en el primer año cada dos años para ver cómo va uno que no tenga recurrencia porque puede ser eventualmente un tumor muy pequeño de 8 milímetros puede dejar allá un pequeño ganglio que el cirujano no vio y que puede eventualmente volver entonces primera cosa y otra que no haga una lesión en el lado contralateral entonces simplemente uno no se olvida de eso el paciente tiene que tomar la hormona tiroidea seguramente y estar bien tiene que tener una TSH por debajo de 2 y básicamente esto aplica para cáncer bien diferenciado si es un medular ese paciente tiene que ir con tiroidectomía total independiente del tamaño y disección intestinal de acuerdo esa consideración porque es muy importante o si tiene un papilar de 8 milímetros pero la patología con la aguja reportó que tiene un papilar y que pueda ser un papilar eventualmente de células claras o columnares ese paciente también tiene que ir indefectiblemente a una tiroidectomía total porque ese reducido número de pacientes con cáncer papilar variedad que células columnares o similar puede eventualmente ser un poco más agresivo muchas gracias doctor bueno pues como comentaba Damaris la presentación estuvo súper entendible para nosotros para los pacientes y obviamente también sabemos que se queda grabado para que posteriormente lo puedan ver las personas que no tuvieron la oportunidad de conectarse aquí hay una pregunta de su yapa de Honduras dice doctor muchas gracias saludos desde Honduras excelente presentación como siempre doctor mi pregunta es qué opina sobre el tratamiento expectante creo que viene siendo la vigilancia activa o algo así no operar inicialmente si es un nódulo muy pequeño y cuánto considera el límite para esperar cómo se le quita la angustia a un paciente sabiendo que tiene un cáncer lo primero que uno tiene que abordar con el paciente que le vaya supongamos el ejemplo un paciente que vive en área ciudad donde tiene acceso a la tecnología y al cuidado médico o paciente vive en área rural el paciente que vive en área rural la ciudad tiene eventualmente un buen seguro o tiene oportunidad de salud y puede estar yendo permanentemente a un hotel médico ambos tienen el mismo tumor 5 milímetros 6 milímetros en el tercio medio del otro tirodeo derecho pero el de la ciudad puede ir más fácilmente al cuidado de su médico hacerse las ecografías quizás por vivir en la ciudad tiene un poquitico más de conocimiento de todo mientras que el del rural si vive dos o tres horas de la capital o donde está no puede estar todo el tiempo gastando dinero para ir a hacer la ecografía o que lo vea entonces eso es una cosa donde vivo segundo donde se localiza el tumor si el tumor está muy posterior y en la ecografía se ve que el tumor está en el área de influencia de la tráquea o eventualmente el nervio de la voz recorrente o tiene un patrón irregular que estrellado algo que indique que no está bien ese paciente no va para no va para seguimiento activo sino para para emitir la ectomía o total de pronto pero ahora la pregunta es el paciente independiente de donde vivo o lo que sea el paciente tiene que primero entender si quiere someterse a eso porque si sabe que tiene un cáncer y que es de 4 o 5 milímetros y que es de crecimiento muy lento y que eventualmente estoy de acuerdo con eso que puede que no avance ahí y se puede hacer los exámenes bien pero si la enfermedad o el estar pensando todo el tiempo que tengo un cáncer se me va a regar se me va a parar los pulmones alguna cosa esa la verdad que haría yo y eso es lo que eventualmente sugiero a los pacientes sin llevarlos directamente a decirle que operes o no si se entran más tranquilos hagas una de mi terectomía con un cirujano adecuado que no le afecte que el riesgo que tenga que le afecte su nervio es muy muy bajo y de tener complicaciones es muy reducido y ya quedó lista de acuerdo eso sería más o menos mi pensar en estos momentos eventualmente va a llegar una tecnología y yo creo que va a reemplazar un tanto seguimiento activo creo que estamos algunos cirujanos están siendo un tanto muy apresurados en usarla se llama la radiofrecuencia que se usa en enfermedades tumurales pequeñas no malignas no los de 4 4 centímetros que son bocios cotos que llaman en Colombia que son uniformes que la patología siempre ha dado benigno que no hay un componente importante en la ecografía que diga que tiene algo malo o en la tomografía o lo que sea y se puede hacer como si fuera una biopsia con una aguja un poco más gruesa eso tiene microondas o calor y prácticamente destruye ese nódulo algunos cirujanos están yendo un poquitico más allá a hacerlo yo creo que aún falta un poco más de tiempo eso no le quiero hacer mucha propaganda a eso porque me parece que es muy temprano para poder definir que la radiofrecuencia será el reemplazo del seguimiento activo pero eventualmente pudiese llegar a ser y tratarlo adecuadamente gracias Tuyapa muchas gracias siempre está pendiente leo otra pregunta en el caso de una paciente que eligió vigilancia activa ¿cuál sería el detonante para tomar la decisión de proceder a la cirugía? o sea la paciente ya entiendo ya entiendo ya entiendo supongamos que la paciente tuvo y definió que tiene una ecografía que tiene una ecografía 6, 4 o 5 milímetros cuya aguja el aspirado con la aguja y yo que tiene un cáncer papilar entonces a paciente yo me quiero someter no me quiero operar ahora no quiero que me afecte mi nervio y la voz repito que el riesgo de eso con un cirujano que opera eventualmente es muy muy bajo pero no me quiero operar pero entonces el paciente tiene que ir a seguimiento cada primer año dos ecografías si se encuentra que la ecografía de hoy mide 5 milímetros pero en el 2022 mayo se encuentra que ese nodo lo que mide hoy 5 milímetros ya mide 8 milímetros y tener en cuenta que pasar de 5 milímetros a 8 milímetros en una lesión tan pequeña es mucho casi prácticamente ese dolor ese paciente tiene que ir a emitir oidectomía mínimo porque algo puede un aspirado de biopsia no es 100% el aspirado de biopsia es una aproximación en un universo de algo puede que tenga no tenga un papilar o tenga otra enfermedad o tenga un papilar variante difícil que puede afectarlo entonces esa sería como la condición o la decisión del paciente yo no me aguanto más yo me quiero operar porque a veces llegan a un donde uno doctor yo esta angustia no la quiero tener opéreme de acuerdo entonces o repito si creció o ya tiene unas se encuentran ganglios en la parte de la paratractividad que indicaría que el tumor es un poco más agresivo básicamente muchas gracias muchas gracias doctor bueno pues les recordamos a las personas que están conectadas que nos hicieron el favor de atender esta sesión que pueden hacer sus preguntas aquí en el chat y también la pregunta de Claudia de Cristian Ortega la veo yo en el chat Cristian Ortega paciente con hemitiridectomía por nódulo derecho biopsia dice carcinoma folicular necesita quitar la otra mitad bueno el carcinoma folicular como dije es parte del cáncer bien diferenciado tiroides si el tumor mide menos de un centímetro o 1.2 quizás uno pudiese hacer una hemitiridectomía si el tumor es un poco más grande la verdad uno con carcinoma folicular que no es tan común quizás procura siendo aún de un cáncer bien diferenciado bioponóxico quizás prefiere más bien hacer una tiroidectomía total repito que es supeitado supeitado el tamaño del tumor no tengo un instrumento de disformación pero es una posibilidad pero es muy pequeño la verdad que no habría inconveniente en hacer una hemitiridectomía como tal en qué casos un paciente requiere tracheotomía porque pues realmente si vemos con menos frecuencia pero si sucede ¿qué casos son esos que ameritan tracheotomía? son pacientes que desgraciadamente se afectó el amor se afectó el amor de la voz y al momento de que el paciente se estuve o prácticamente cuando está en recuperación el paciente empieza con estridor hambre de aire no puede respirar porque las cuerdas que anteriormente hacían esto cada que yo hablo estoy haciendo esto mis cuerdas se mueven y permite que el aire pase y que yo hable pero si yo tengo parálisis ambas cuerdas vocales van a quedar así no hay movimiento mínimo o máximo perdón esta apertura de la vida aérea la glotis que es el espacio que hay en la laringe en este punto entonces ese paciente tendrá que ir necesariamente a una tracheotomía sobre todo si el cirujano no supo cómo quedaron los nervios hoy en día afortunadamente la tecnología de la cual hablé permite saber si estoy haciendo el lado izquierdo donde tengo el tumor y ese nervio por trauma porque lo manipulé mucho se me afectó afortunadamente y esto únicamente aplica para cáncer bien diferenciado no para medular afortunadamente ese paciente me puede dar el lujo y espero y repito que con lo que empecé al principio que no hay cáncer bueno me puede dar el lujo que dado el crecimiento tan lento el cáncer de tiroides puedo esperar que esa cuerda si no fui muy agresivo y estoy seguro que no la afecté simplemente fue por trauma liberándole la tiroides o los ganglios se me recupere y posteriormente termino el otro lado dos o tres meses y no va a pasar nada afortunadamente pero si no tengo la tecnología simplemente hago la cirugía en el lado derecho pasa al lado izquierdo y tengo la infortunidad también al afectar ese nervio ese paciente tendrá cuerda vocal paralizadas ambas y requerirá una tracheotomía hoy en día afortunadamente la tracheotomía siendo un problema también se puede tratar una vez ya lo manda donde el otorrino que hace el laringe y por una cirugía a través de la boca con un laringoscopio que se llama se pone la laringe y hace una pequeña una incisión en la parte de las cuerdas de una de las cuerdas vocales la tracciona un poco y eso hace que esa cuerda se hidrose y el espacio que antes estaba cerrado así ya se abre y permite que el paciente respire bien sin la tracheotomía se llama una decanulación post-cordectomía oritenopexia como tal no es común pero es una opción porque tener una tracheotomía siempre limita mucho de verdad bueno esta se nos acabó el tiempo pero ha sido fantástico poder compartir es con Claudia de América con el doctor Simón Duque muchísimas gracias nuevamente por este espacio por este espacio educativo tan importante que hace la diferencia en Latinoamérica ahora y bueno pues a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros muchas gracias a todos gracias doctor gracias Damaris y gracias a todos los que atendieron la sesión buenas tardes a ti Claudia Damaris Nicole thank you thank you muchas gracias buenas tardes a todos que estén bien y sanos en sus ciudades gracias buen día buen día